Muchas bendiciones para ustedes hoy. Le traigo una promesa que si usted vive conforme a ella, su vida experimentará un giro en el día de hoy. Está en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este verso está diciendo y nos está dando la promesa de provisión, provisión. Dios siempre va a proveer para sus hijos fieles. Dios siempre suplirá y está hablando ahí de tu necesidad. Fíjate que no está hablando solamente de dinero. Hay necesidades físicas, hay necesidades emocionales, hay necesidades espirituales. Hay diversos tipos de necesidades. Pero aquí Filipenses está diciendo que Él suplirá toda necesidad, toda necesidad. ¿Conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando hablamos de las riquezas en gloria, estamos hablando de sobreabundancia. Porque en gloria no hay crisis. Puede haber crisis en las reservas, puede haber crisis en los bancos centrales, pero en gloria no hay crisis. Y ahí está todo lo que necesita para una vida plena. Todo lo que necesita para una vida realizada. Todo lo que necesita para una vida completamente establecida. Eso lo tiene Dios a tu favor. Él pues suplirá toda necesidad física, emocional o espiritual, conforme a sus riquezas en gloria donde no hay crisis. Y tú vas a recibir esa provisión sobreabundante de Dios. Es la promesa de Dios para tu vida. Hoy recíbela y vive por ella para la gloria de Dios.